Estamos en UMA, donde Paulo Londra va a hacer vibrar a todo Posadas. Y como siempre, Misiones Online te trae la mejor previa. ¿Hace cuánto están esperando el recital? Hace una hora. ¡Más! ¡Más! ¡Dos horas! ¿Y hace cuánto tienen su entrada? ¿Recién ahora sacaron? Hace dos meses. ¿Son muy fan de Paulo? ¡Bien! ¿Qué es lo que más le gustan? ¿Sus canciones o Paulo? ¡Pablo! ¡Las dos! ¡Todas, todas! ¿Y su canción favorita? ¡Todas! ¿Son de acá de Posadas? No, de Apóstoles. ¿De Apóstoles y de allá se vinieron para verlo a Paulo? Sí. ¿Le gusta mucho? Mucho, mucho. ¿Cuál es tu tema favorito? Dímelo. Dímelo. Sí. ¿Hace cuánto que lo seguís a Paulo? Hace mucho. Desde el comienzo de sus éxitos. Nena, maldición. Nena, maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve. Me congela hasta no dar más. Si me toca, sé que me eleve. Hasta a mí me está la ciudad. Y hace una hora y media, por ahí. Hace una hora y media. Larga la fila, ¿no es cierto? Sí. ¿Vale la pena? Sí. ¿Hace cuánto que lo seguís a Paulo? Desde que participa en el quinto escalón. Ah, del quinto escalón. Ah, sos un amante de la batalla del freestyle, entonces. Sí. ¿Y lo fuiste a ver en una comp de freestyle o esta es la primera vez que lo vas a ver en persona? No, esta es la primera vez que lo voy a ver. ¿Viniste a ver en el recital o estás acompañante nomás? Estás acompañando a nuestras hijas. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue conseguir las entradas? ¿Difícil? ¿Fácil? Ellos estaban al tanto de todo, así que ni bien nos enteramos, compramos y nada. Estábamos preparados, esperando. ¿Hace cuánto que te vienen hablando de este recital? Hace como tres meses más o menos. ¿Cuál es el tema de Paulo que más les gusta? No sé. No sé.